Hola amigos robloxianos, bienvenidos a un vídeo más con su amigo el master, ¿quieres tener este ítem unos auriculares de dona? Pues el primer paso amigos robloxianos, es darle su respectivo laicazote al juego de Tommy Play, para que los creadores puedan liberar el ítem, y podamos ver como obtenerlo en el juego, así que no te olvides todos dejemos ese laicazo que ese ítem si que está epicardo. Y tu y yo sabemos que lo queremos en nuestro inventario, vamos vamos robloxianos, con esos laicazos vamos por menos. No olvides, reclamar tu recompensa diaria te ayudará mucho a seguir farmeando monedas y comprar los ítems de la tienda. Dicho todo esto, empezaremos a obtener este pants de color azul con rosa, este es nuestra última misión, así que será el último ítem en cuestión de misiones, saldrán más pero obteniéndolos de diferente forma. Empecemos, da clic, en el botón play, y seleccionas el escenario parque de trucos, súbete a la bicicleta, aquí puedes hacer lo que yo voy a hacer, a a a a a a a a a. Cuando estés en el aire haz los trucos de la bicicleta, deberás fallar el truco caer mal y debemos deslizarnos por más de 200 metros. Teóricamente aquí deberás poder ganar el emblema y el ítem, pero como yo soy un pequeño noob, yo no pude así que después de mil millones de trillones intentos, ya estoy a punto de lograrlo. Y aquí nos deberás saltar el emblema, y en automático habremos ganado este ítem para nuestro inventario de roblox. Felicidades si llegaste a este punto lograste pasar las 6 misiones diarias eres un super pro. Y bueno amigos robloxianos, esto sería todo por el video de hoy, si te ha gustado el video, no olvides dejar ese poderoso super likeazo, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte. Nos estamos viendo en una misión más de Tommy Play por el momento, chau. Gracias por ver el video.